Shopping y supermercado, ¿cómo estás? Vamos si querés. Bueno, porque se dieron a conocer datos del INDEC de hoy, en principio de lo que es la venta, esos termómetros que tenemos que son estadísticas para medir el consumo, Santi. Y como siempre proponemos de un tiempo a esta parte, buscando dónde está el piso de la recesión, vamos a mirar los datos con dos formas de mirarlo. Por un lado, la mirada interanual, que es la foto del mes que te vamos a contar en relación a el mismo desde el año pasado, pero también la comparación con el mes anterior. Empecemos por la venta en shoppings. Fijate lo que pasó si comparamos. Marzo, que es el dato que se dio a conocer hoy, el dato del INDEC, comparado a marzo del año pasado, una caída del 17%. Hasta ahí no hay sorpresas. Ya sabíamos, estamos midiendo todos estos meses y yo pienso que va a pasar un primer semestre, vamos a tener que esperar hasta agosto, para ver una comparación interanual relativamente positiva. Si vos no pensás que sube en un mayo, en un junio, nada. ¿Cuando lo comparás con la foto del año pasado? No, porque la base de comparación es mucho más elevada, entonces siempre va a dar negativo. Estoy comparando con un periodo... Mucho más elevada. ¿Cuándo fue la devaluación del año pasado? Sí, tuviste varias, ¿eh? Pero a eso tenés que sumarle también la sequía del campo, que no arrojó en la última parte del año lo que se esperaba a la economía. Pero más allá de eso, y volviendo un poco a lo que es, lo que fue el dato que voy a conocer del INDEC hoy, fijate la comparación de marzo en relación a febrero. ¿Me da positivo? 24% es para festejar, es para celebrar. En principio, nada que celebrar, pero sí hay que destacar que está empezando a haber alguna medición que empieza a dar positivo por el lado del consumo. ¿Es el piso de la recesión? No lo podemos saber. Habrá que esperar dos o tres meses más para confirmar una tendencia. Pero te doy vuelta a la página. Vamos a lo que pasa en supermercados, ¿sí? Uno no puede evitar el consumo en supermercados, alimentos y demás. Si comparo marzo versus marzo del año pasado, me da una caída del 14%. Seguimos con la misma lectura. Ahora, vamos a compararlo. Un poco menos, ¿no? Sí, más moderado, pero bueno, una caída de doble dígito. Ahora, comparamos con febrero, esto a nivel país nos da un crecimiento de 9%. Y es un crecimiento intermensual importante, ¿eh? Sí. Porque pensá que está siendo comparado contra un febrero, que en definitiva, febrero-marzo, lo que es supermercados, no hay demasiada estacionalidad. No tendría que haber... Esto es muy importante. Ahora bien, vamos a buscar una tercera mirada para tratar de entender qué es lo que está pasando con la economía doméstica de las familias. Sí. Fíjate lo que es el ticket promedio. Esto es, vemos todo lo que se gastó en marzo, lo dividimos en total de contribuyentes que han gastado y vemos cuál es el ticket por compra. Promedio 657 pesos en supermercados. Estamos hablando de un ticket super austero. Sí. Pero además, si yo miro lo que es el crecimiento en el ticket y le resto el impacto de inflación, me da que en realidad la gente está gastando un 10% menos. Y esto también es una de las miradas importantes a seguir. ¿Por qué? Porque lo que puede estar empezando a suceder también es que la gente se haya acostumbrado a gastar menos. Claro. Porque esa consuma... Porque esa consuma...